Bueno, yo creo que venimos desde hace 17 años trabajando en filosofía y comenzó este curso con un cupo muy bajito de 20 personas. Actualmente tenemos casi 600 alumnos y sí, yo creo que año a año el visibilizar, el poder dar herramientas de accesibilidad para que las personas sordas puedan estudiar y puedan ir rompiendo barreras es lo que también ha generado la necesidad en nosotros los oyentes de poder aprender la lengua de señas y de poder ir desarrollándonos y quizás aprendiendo también de que la discapacidad, si bien es de la persona sorda el límite lo ponemos nosotros, porque la persona sorda se nos acerca para hablarnos y somos nosotros los que no sabemos comunicarnos. Entonces creo que esta conciencia se va ampliando un poquito más y todos los oyentes vamos teniendo como esta reflexión de decir bueno, necesito aprender a comunicarme, sea el ámbito que sea, porque es abrirle puertas y las personas sordas hoy en día se encuentran en una situación mucho más libre entonces empiezan a ocupar mucho más espacios y esos espacios tienen que estar accesibles. Primero, antes que nada, animarse a que si se te acerca una persona sorda no tener miedo a decir bueno, ¿cómo me comunico? Bueno, es súper natural no ponerse nervioso, generalmente el oyente tiende a ponerse nervioso ignorar a la persona sorda, bueno, sacar ese miedo porque siempre hay herramientas el hecho de por ahí modular mucho más lento, hablar un poco más pausado mirar de frente a la persona, todavía se sigue usando el barbijo bueno, cuando estamos con una persona sorda bajarnos el barbijo y tratar de ser mucho más pausado muchas personas sordas leen, así que quizás por ahí usar el celular que siempre lo tenemos a mano y escribir frases cortas y bueno, y obviamente invitarlos a todos a aprender el curso de lengua de señas filosofía nos ha brindado mucho apoyo desde hace muchos años y nos sigue brindando este apoyo y creo que está totalmente accesible, estamos todavía a un precio bastante accesible y bueno, esto también es una herramienta que quizás nos puede servir en distintas profesiones